Le platico un tema que se ha visto mucho y que ha sido viral en redes sociales. Este joven, Gerardo, César Gerardo, quien perdiera la vida el pasado lunes a consecuencia de múltiples contusiones que cayó de una tienda departamental de ropa en el centro histórico. Precisamente, pues los familiares, esta tienda les ofreció dos mil pesos de indemnización. Los familiares no aceptaron en ese sentido y están inconformes porque hay negligencia también por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en la clínica a donde César Gerardo fue atendido y es lo que reclaman los familiares. Además de que el día de hoy miércoles se dieron citas, se dieron cita a las afueras de la Fiscalía General del Estado precisamente para protestar y dar a conocer esta inquietud y sobre todo demandar tanto a la tienda como al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es la historia para que usted la conozca. El pasado 5 de junio en la tienda Vertich, ubicada en el pasaje Zaragoza, ocurrió el accidente en donde perdería la vida el joven de 21 años César Gerardo Noriega Medina, pues a pesar de que su puesto era bodeguero, lo mandaron a limpiar la azotea de la tienda en un tercer piso. César Gerardo estudiaba y también trabajaba para apoyar en los gastos de su hogar, sin embargo, perdió la vida al realizar la tarea encargada sin ningún tipo de protección. Este 7 de junio, familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia, pues en el IMSS-2, en donde fue atendido, les decían que tenían que esperar al cambio de turno. Sin embargo, el tiempo de espera se llevó la vida del joven, quien tenía que ser atendido por la coagulación de sangre en su cabeza. Sí, llegó y se la atendió, pero ellas me dicen a las 6, lo vamos a trasladar, porque necesita operar de urgencia, porque se le está coagulando la sangre en el cerebro, y después a como a las... La tienda Vertich ofreció un comunicado en el cual ofrecen apoyo a la familia, sin embargo, la sucursal solo ofreció 2 mil pesos a la familia para los gastos, mismos que rechazaron, por lo que piden apoyo a la sociedad y a las autoridades para cubrir los gastos, pues no cuentan con los recursos suficientes. Y la tienda y el Vertich que fuimos por lo de las hojas de riesgo de trabajo, le ofrecieron 2 mil pesos a mi prima, pero pues la vida de mi primo no cuesta 2 mil pesos. El día de ayer, 6 de junio, el joven César Gerardo perdió la vida pasado el mediodía por muerte cráneoencefálica, y la tienda ya fue clausurada. Nos avisaron que tenía muerte cráneoencefálica como a las 8, como a las 8, y solamente nos lo dejaron conectado para que todos nos podíamos despedir de él, pero su corazón dejó de funcionar a la 1.29. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yanely.